Adivinen de que les voy a hablar de PAF Ustedes ya saben lo que hace la PAF 939 y la fileteadora PAF 797 Lo que no saben es lo que hacen las dos La parejita portátil PAF Acabado profesional, en blusas, sudaderas, vestidos, jeans, panties, ropa infantil, faldas Todo con la parejita portátil PAF Definitivamente PAF es pati y punto Parejita portátil PAF ¡Gracias!